¿Está claro? Vamos a ir describiendo. Una parte de la capital federal tiene de sur y la zona sur y sudoeste del Gran Buenos Aires le provee energía al señor Nicolás Caputo. Central Puerto es otra de las empresas del señor Caputo que se vio beneficiada con el tarifazo, opera tres plantas termoeléctricas, es una de las empresas más grandes del país en generación de energía. Tiene el 12% de la generación de todo el país. El complejo hidroeléctrico Piedra del Águila también es la mayor central construida exclusivamente en territorio argentino. Central térmica Mendoza abastece de electricidad a toda la provincia de Mendoza. Distribuidora de gas del centro, acá mirá el tarifazo del gas como impacta positivamente para el señor Caputo. Es la licenciataria del servicio público de distribución de gas natural para Córdoba, Catamarca y La Rioja. Y distribuidora de gas, Guyana, que también lleva gas a Mendoza, San Juan y San Luis. Fijate quién se benefició con el tarifazo. ¿Vos creés que Macri es un gil que no sabe de política? Probablemente que de política no sepa, pero que se supo beneficiar tranquilamente él y a sus amigos. Está clarísimo, digamos, ¿no? ¿Por qué vamos a esto? Porque en un ratito te voy a mostrar cómo está otra empresa de Adidas en la República Argentina con el tarifazo. Otro de los amigos de Macri, en realidad son testaferros. Tanto Caputo como este tipo aparecen muy cercanos, se quedan con IEXA. Son testaferros de Mauricio Macri. Petrobras, el 67% tiene Mindling. Y acordate que acá está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados de los cuales se apropiaron. Después tiene Edenor, tiene CIESA, que es la controlante de la transportadora de gas del sur para toda la República Argentina. Tiene la transportadora de gas del sur, Pampa Energía. Y además tiene la central térmica de Uemes. Aproximadamente manejan entre este y el anterior un 30% de la energía de todo el país. ¿Te acordás cuando te decía Elisa Carrió que Kirchner venía para quedarse con los recursos naturales y sobre todo con la generación de energía en la República Argentina? Bueno, aparentemente Kirchner, o por lo menos no hay nada que haya surgido de que Kirchner sea dueño de las empresas que estos tipos lo son. Bueno, estos tipos sí, son dueños del 30% de la energía de la República Argentina. Mauricio Macri, íntimo amigo, yo creo que son testaferros, benefició a estos tipos. Pero ¿sabés qué pasó? Cuando benefició a estos tipos con miles de millones de dólares, porque el tarifazo significa dólares para ellos, terminó pasando que, por ejemplo, una subsidiaria de Adidas, muy importante, de la provincia de Buenos Aires, terminara en estas condiciones, en las condiciones que recién te decía. No hay una ley de reforma laboral, pero ¿sabés qué pasa? En los hechos, ya hoy por hoy, el trabajo está casi desregulado, fíjate.